Súper, llena, baja, vacía, y si no la sube miraba, las ovas se enfrían. La cuchara. ¿Qué le dice? Una iguana gemela, a mi hermanita. La mira y la dice, son un iguanita. ¿Quién es el hijo de mi madre, que no es mi hermano? Yo, en las manos de mujeres, siempre está escondido. A veces estirado, a veces escondido. ¿Qué? El abarico. Brazo con brazo, panza con panza, y en el medio se hace la danza. La guitarra. Digo, tengo todos en una tabla. Pero si yo no los toco, ellos no me hablan. El diablo, que tiene muchas teclas. Muchas teclas. ¿Qué es lo que desaparece cuando se nombra? El silencio. A la vez que hablan, se rompió el silencio. ¿Por qué la computadora fue al diablo? Porque tenía un virus. Tiene yemas y no es huevo. Tiene copas y no es hombre. Tiene hojas y no es hombro. ¿Qué es? El árbol. En el campo me crié atada de verdes lazos. Y aquel que llora por mí, me está triturando en pedazos. ¿Cuál es el colmo de un tango? El colmo de un tango es tener ideas descabelladas. ¿Cuál sería el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y que los hijos sigan de corriente. ¿Cuál sería el colmo de un ladrón? Llamarse Esteban. ¿Qué le dice un semáforo al otro? No me mires, que me estoy cambiando. Llega el papá al patio de la casa donde estaba la gallina y los poitos. Y ve a Pepito echándole chocolate. Pepito, ¿para qué tú le echas a la gallina chocolate? A la gallina se le echan un mariz, se le echan otras cosas. Frijolito, rosito, pero ¿cómo le vas a echar chocolate? Dice, papá, eh, le estoy echando chocolate. Eso tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene eso, Pepito? Para que salgan huevos de pascua, papá. Unos estudiantes que tenían que hacer una, como una composición sobre la leche. Y, pues, uno la hizo justita y entonces el otro le decía, Ven acá, Braulio, ¿por qué tu composición sobre la leche es tan corta? Dice, porque le hice la composición a la leche condensada. Fue bonito en el parque con su papá probando su bicicleta nueva que le habían traído el rey. Y le estaba, y el papá estaba sentado en una banqueta y él le pasaba a papá por delante. Mira, papá, mira, papá, sin mano, mira, mira, papá, sin mano. Y le hice para allá y vuelve para acá otra vez. Y le dice, mira, papá, sin mano, sin pie, sin mano, sin pie. Y le pasaba allá y le decía, papá le aplaudía. Y cuando viene para acá, un parquecito, ruido y viene un poquito de rato. Mira, papá, sin pie. ¿Cuál sería el colmo de un tuerdo? Llamarse Casimiro. Vivir en Buenavista y tener una novia inmue. Disparele. Un niño que era muy inteligente. Está haciendo su careña, dice el papá. Papá, ¿cómo se escribe campana? Y senta el papá. Campana. Se escribe como suena. Dice, ah, entonces escribo. Tiling, 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 tiling. Y le va a dar la miranza. Caso con maña. Tejo con saña. Y me llamo casaña. La araña. Cinco hermanos muy unidos no se pueden separar. Y por mucho que se riñan, se van a tener que contentar. Que contentar. Los dedos de la mano siempre están unidos. Aunque se peleen entre ellos, pero no se pueden separar. Bueno, dígame, mamá, dígame, dígame. ¿Se puede comunicar o no con las energías superiores? Sí, me estoy comunicando con el superiore. Pero en la gallina tú para comunicar tienes que hacer como bebé. Yo necesito mujer. Es mi leche más idiota. Vector, déjeme concentrarme. Bueno, dale. Ahora eres un chivo. Te digo, esto es un chivo expiratorio. Hace rato que estoy sobre esa huella. Esto es un chivo expiratorio. Te gusta comunicarme con el más allá. Ah, bueno, dale. Está bien. Y esa erigosa, chica. Mira, eso está hablando ahora en chino. Qué caramba. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, por fin apareció el Eugenio. Señor Eugenio. Te concedo un deseo. ¿Ves? El Eugenio. Un solo deseo voy a querer. Pero con eso voy a resolver todo lo demás. Mira, te voy a explicar, señor Eugenio. Yo compré esta mañana un ticket de lotería. Y yo quiero. Ese es mi deseo. Yo quiero que salga premiado en el sorteo que ya tienen que haberlo leído ya en la elección. Tu deseo es orden. Te voy a hablar. Que volamos yo y a Ceres. Que vosotros estamos. Nos vamos saqueando con la vidente que me recomendaste. Oye. Dice que me voy a ganar 70 cascadas de las grandes. 70 milas de Ceres. Mírame a ver los números ahí. Porque ya yo sé los números. Me los sé de memoria. Porque como yo sabía que me iban a conceder el deseo. Me aprendí los números de la lotería. ¿Ves? Eso es aquí. A ver, dime. 11. 22. 33. 44. 14. Y 2. Ay. Ok, mayoría de cuál hablamos. Usted es una del carajo. ¿Qué cosa es evidente de qué? Usted me ha engañado miserablemente y me tiene que volverle a ti. Yo voy a amar a la policía. O si no le voy a mirar al galito este. Se lo voy a poner malo. Oiga. Por lo que usted me va a cobrar ese embalo y me va a salir con una mentira. No hay tal billete de premiado ni nada. Evidente, evidente de qué es usted. Usted no es evidente de nada. Oye, ni usted ni me adivinaste lo de la mujer que estaba fácil. Eso estaba... Eso hasta lo puedo adivinar yo mismo, fíjate. Eso está fácil. Oye, y adivinarme si voy a sacarme la lotería o no. Era una bobería. Me tumbaste 100 billetes de lo grande. O tú me devuelves la plata a mí. O yo voy a llamar a todos los ladrones barrio. Voy a llamar a la policía. A la policía, a la policía aérea. Pa' que carguen contigo. Tú eres una delincuente, chica. Tú no eres evidente ni eres de nada. Señor, yo no te he tumbado y yo nunca he engañado a nadie. No, no me digas. Yo soy... Demuéstrele, demuéstreme que usted es una evidente. Demuéstramelo. Usted no es una evidente. Usted lo que es, es una bruja. Perro maldito del infierno. Yo me voy de aquí a una bruja. Ay, mi madre. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Ay, Dios. Quería tener esta conversación con ustedes porque en todos los videos que nosotros hacemos, todos los youtubers, ponemos y insistimos, suscríbanse, denos like, den su opinión, y quizá usted diga, ay, qué lata, ¿por qué piden tanto eso? Porque la persona, yo lo sé porque cuando yo veo otro video también, lo que quiero es ver el video, dime. Pero, es importante, antes no lo sabía, pero ahora que soy youtuber lo sé, y por eso quiero, que ustedes también lo sepan. Que es importante estas tres cosas. Que se suscriban, que den like, y que opinen, y ahora les voy a decir por qué. La opinión cuenta para nosotros los youtubers. La opinión suya nos va dando la medida a nosotros de lo que hacemos bien o lo que no hacemos bien, lo que a ustedes les gusta y lo que a ustedes no les gusta. Para darle un producto de más calidad, una comedia de más calidad, que ustedes se rían, que se divientan más, tengo, tengo que tener la opinión de ustedes. Que cuando vean el video, tomen un segundo, y digan, me gustó, o me gustaría más que ustedes insistieran en esto, o aquello que vi en el otro video, me gustó mucho cuando usted hace esto, no me gusta mucho cuando hace esto. Esas cosas que dicen, que ustedes tal vez crean, no, esta crítica le va a hacer daño, y se va a molestar. No, esa crítica va a ser útil, porque esa crítica yo la voy a usar para hacer algo con más calidad, para ustedes, y por mí, y para mí también. Por eso, es importante opinar. Ahora, pero más importante que opinar es dar like, y suscribirse. Y ahora les digo por qué. Es dar like, te van midiendo por ahí el gusto del público, y según gusten más tus videos, lo ponen más, gustan menos, lo ponen menos. Y a veces la gente no dan el like, les gusta el video, pero no dan el like, porque ya, vieron el video y se van. Entonces, YouTube no toma en cuenta de que a esa persona le gustó el video. Lo toman como que no le gustó. Por eso es importante también dar like, y es importante también la opinión. Ya se las expliqué las dos. El más importante de todo es suscribirse. ¿Por qué? Porque según la cantidad de suscriptores que tengamos nosotros, primero, esa es la manera de monetizar nuestro canal, pero también es la manera de que ellos miden si deben ponerte más, si deben ponerte menos. según las suscripciones que tú tengas, va creciendo tu canal, te lo van poniendo más veces. Cuando tú lo grabas, que tú lo publicas, te lo ponen ese día tres, cuatro, cinco horas. Pero cuando tú ya tienes muchos suscriptores, te lo ponen diez, doce, y a veces ahí lo ponen muchos días, ahí lo tienen, lo mantienen para que el público lo vea. Por eso es que es importante suscribirse, dar like y dar su opinión. No insistimos por gustos, insistimos porque ese es nuestro crecimiento y al mismo tiempo la calidad para ustedes. Por favor, no se vayan sin suscribirse, no se vayan sin dar like y sin dar una opinión. Es importante eso para ustedes y para nosotros. Muchas gracias y gracias por el tiempo que me dan para hablarle y para explicarle esta cosa. Muy agradecido.